Con el objetivo de conocer y atender las necesidades de la población de manera directa, la primera autoridad regional de Huancavelica, Glodoaldo Álvarez Orell, inició desde ayer un proceso de visitas a todas las provincias para constatar, in situ, las necesidades en los sectores de educación, salud, agricultura e infraestructura y diversos problemas que aquejan a la población. Durante su periplo por Castro Virreina, el gobernador regional sostuvo una importante reunión con las principales autoridades políticas y representantes de la sociedad civil de esta provincia, donde se abordaron temas concernientes a los proyectos de inversión, tales como la construcción de la institución educativa San Roque, por un monto de 7 millones de soles que beneficiará a más de 450 estudiantes del nivel secundario. Asimismo, la construcción de una nueva sede de la gerencia subregional de Castro Virreina, por un monto cerca de 3 millones de soles, a fin de mejorar la atención administrativa en esta parte de la región. Por otro lado, en el sector agricultura, el gobierno regional de Huancavelica se comprometió a elaborar un plan de contingencia, a fin de mitigar los daños y pérdidas a causa de las heladas, sequías, que viene afectando a la población dedicada a la actividad agropecuaria. Cabe señalar que la próxima semana la autoridad regional visitará a la provincia de Guaitará, a fin de atender a la población y sucesivamente al resto de las provincias.